Entonces, en el plan de escenal deberemos proponernos las metas de alfabetización. Es decir, no solamente las cosas materiales en las escuelas, escuelas bonitas, escuelas saludables, escuelas agradables, sino los seres humanos que están en la escuela. Vamos a hacer un censo ahorita mismo, estamos comenzándolo como parte del plan de escenal. Un censo de niñez analfabeta. Toda la población de 14 años para abajo que no sabe leer y escribir. Porque, Padre, nos disponemos y ojalá la escuela nos acompañe ya el año que viene en esta tarea a una campaña nacional de alfabetización de la niñez. Matar al analfabetismo futuro en su larva. Con esa población escolar que no pudo venir en el pasado a la escuela y que hoy tiene 10, 12, 13 años de edad y no sabe leer y escribir. Y que si los dejamos así, pronto llegarán a los 15 años y serán los nuevos analfabetos adultos. Entonces, la batalla es por todos lados. La empresa privada apoyándonos con computadoras, con conectividad, con agua potable para las escuelas, con pequeños comedores para las escuelas, con mobiliarios, pintándonos nuestras escuelas, ayudándonos, mientras nosotros vamos escurcando la raíz del problema. La raíz del problema está en esa población empobrecida. Cuando yo veo a estos niños vestiditos con su uniforme azul y blanco, yo le doy mil veces gracias a Dios al ver a cada uno de ellos, porque sus padres tienen alguna posibilidad económica para tenerlos en la escuela. Pero hay alrededor de 500.000 niños, niñas, como estos niños que no están en la escuela en Nicaragua. Ese es el drama nicaragüense. Y todos tienen que tener el derecho a la educación. Fundamentalmente esa niñez. El padre me comentaba hoy que él quiere ya poner aquí en la escuela la secundaria distancia dominical. Eso es, eso es, que no descansen en estas aulas. Mañana, tarde, noche, sábado y domingo, con la luz del saber, de la enseñanza. Todo lo que nosotros podamos hacer en el Ministerio de Educación para apoyar esa obra, lo haremos. Mil restricciones económicas y financieras tenemos. Ustedes saben, la crisis internacional que nos golpea es terrible. Pero siempre se consiguen recursos, siempre hay una mano amiga, siempre hay una empresa privada como la nicaragüense, que poco a poco se ha ido sensibilizando alrededor de esta temática. Yo recuerdo las primeras luchas de Lorena para sensibilizar a sus colegas, a su entorno, en la empresa privada nicaragüense sobre esto. Ir batallando, convenciendo, 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 poco a poco. Y hoy casi ya están en 100.000 niños protegidos por la empresa privada nicaragüense en su educación. Una obra majestuosa que solo Dios, solo Dios, llenará de bendiciones a mujeres como Lorena, a empresarios como estos, para que les va bien sus negocios y que puedan seguir bañándonos con sus riquezas a las familias empobrecidas. Me ha dado mucho gusto, verdadero gusto, conocer al padre, al director de este centro. Y como se lo comentaba a él, a mí como cristiano, como católico, me llena de profundo regocijo, de profundo optimismo. Yo, en mi iglesia, ligada a los pobres, ligada a las necesidades de los pobres, y en jóvenes, así como él, que tendrá mil años por delante para dárselos a los pobres. Eso es extraordinario. Yo lo felicito, me alegro muchísimo de conocerlo, y sepa que contará con nuestro apoyo para que esta escuela, Madre del Divino Pastor de Japa, ¿verdad? Es decir, siga para adelante. A todas las madres, a todos los padres y las madres, apoyar a sus hijos con las computadoras. Lorena lo ha dicho, no es un juguete, es un instrumento para el aprendizaje de sus niños y niñas. Aquí comienza el futuro. Así de simple. El mundo de hoy es eso. Esa computadora no serviría de nadie, nada si aquí, una empresa como la de los... la familia Artiles, no la apoyase con conectividad a Internet. Eso es lo que va a hacer posible que ese aparato sirva. Sin Internet el aparato se quedó como simple máquina de escribir, como juguete para escribir. Pero ya con Internet, ahí comienza el conocimiento. Es toda una biblioteca la que está en cada aparatito de esos. No una, miles de bibliotecas en el aparatito de esos. Miles de saberes escondidos ahí. No se imaginan los efectos que tiene en el ser humano cuando la persona se logra apropiar de ese instrumento de aprendizaje para su educación futura. Los niños, las niñas, los jóvenes, con una computadora en la mano, poco a poco ya no necesitan de su maestro. Ellos son sus propios maestros. Ellos seleccionan qué aprender. Ya los maestros tienen una ayuda extraordinaria para enseñar a sus niños a investigar. A investigar la investigación que es la base de toda ciencia. Todo conocimiento se originó en la investigación científica. Por eso no es de ninguna manera una exageración decir que para estos niños, estas niñas, aquí comienza su futuro el día de hoy. Hoy, 5 de octubre, día mundial de los docentes, día mundial de los maestros. El 5 de octubre, el día en que comenzó la nueva vida para estos niños, estas niñas a través de la ciencia y de la técnica dado por la mano de nuestros queridos amigos de la empresa privada nicaragüense. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. Gracias al profesor Miguel de Castilla Urbina, ministro del Poder Ciudadano para la Educación. Vamos a salirnos solo un poquito del programa establecido para este acto para darles a conocer el regocijo de los padres de familia. Repetecer unas palabras que está emocionadísima de este regalo para los niños. Pasa adelante, por favor. En nombre de los padres de familia, les damos nuestro más sincero agradecimiento a KPMG, Ministerio de Educación, Ancha y Dirección de este Centro Educativo. por este grandioso, valioso aporte entregado hoy a nuestros hijos e hijas, pues sabemos que es una herramienta para el futuro y esperamos y confiamos en Dios que le daremos buen uso. Muchas gracias. Aplausos